¡Oh! ¡A la carga! ¡Bah! No pensaba que esto fuera a acabar así. ¿Una carga suicida? Yo esperaba algo mucho más elaborado por su parte. ¡Ahora! ¡Disparad! ¿Humo? ¿Ah? ¿Son señales? ¡Allá van! ¡Dispensados! Vamos a ejecutar nuestra última misión. ¡Todos en formación! Entre todos ejecutaremos una carga a caballo. Nuestro objetivo será el Titán Bestia, evidentemente. Ello nos convertirá en un blanco fácil para el enemigo. Por eso dispararemos señales de humo justo antes de que empiece a bombardearnos con rocas y trataremos de reducir su porcentaje de aciertos todo lo que podamos. Mientras nosotros actuamos como reclamo, el Capitán Levi acabará con el Titán Bestia. ¡Eso es todo, formación! ¿Cómo? ¿Quieres que use el equipo de maniobras tridimensional para cercarme al Titán Bestia? Está en medio de un terreno llano. Ni siquiera hay árboles ni casas. Te equivocas. Tienes unos cuantos puntos de anclaje alineados con la altura perfecta. Utiliza a los titanes para que no te vea lleno. Píllalo por sorpresa. Perdonadme. Si nos quedamos aquí, la lluvia de rocas acabará por acribillarnos. ¡Encillad a los caballos! Señor, ¿cree que... vamos a morir? Así es. Y como es inevitable, nos pide... que luchemos hasta el final. Eso es. Entonces, si vamos a morir... da igual como sea, ¿no? Podríamos desobedecer las órdenes. Porque ya no tiene sentido. Eso es, exactamente. Ahora nada tiene sentido. No importan vuestros sueños o esperanzas. O si vuestras vidas han sido felices y cómodas. En el momento en que una roca os aplaste, estaréis muertos. ¿Significa eso que la vida no tiene ningún sentido? ¿No? ¿Que no ha tenido sentido que nacierais? ¿Ni las muertes de vuestros compañeros? ¿Ni tampoco sus vidas como soldados? ¡Claro que no! ¡Nosotros vamos a dar sentido a su existencia! ¡Por todos los valientes que cayeron, por todos los desvalidos, los únicos que podemos recordarlos somos los vivos! ¡Hoy vamos a morir aquí, dejando el sentido de nuestras vidas en manos de los que nos sucederán! ¡Sólo así podemos rebelarnos contra este mundo tan cruel! ¡Rabial, soldados! ¡Gritad, soldados! ¡Luchad, soldados!